Bien, iniciamos con lo que es el espacio de educación artística el día de hoy, martes 16 de marzo del 2021. Copiamos la fecha, que es martes 16 de marzo del 2021, y arrancamos copiando estas actividades en nuestro cuaderno y las vamos a ir realizando. Entonces necesito que copie estas actividades tal y como están acá en la imagen en su cuaderno y que luego las realice. Esta la debe elaborar con una regla, las líneas. ¿Entendido? Sí, bueno, pues hagámoslo. Sí, bueno, pues hagámoslo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien, David Ovedo. Luego tenemos que debe comparar las imágenes según las indicaciones. Comparamos las imágenes según las indicaciones. Por ejemplo, dice acá que debe realizar estas imágenes en su cuaderno. Debe repasar con un lápiz o lapicero algunas líneas del contorno de cada imagen. El contorno es esto, es la orilla. Esto es el contorno, es solo la orilla. Fíjese en lo que yo estoy haciendo. Supongamos que yo voy a ir repasando solo el contorno, solo el contorno, solo el contorno. No voy a adentrarme en otra cosa que no sea el contorno. Hasta ahí. Y a ver aquí. Este es el contorno. Vamos. Este es el contorno. O sea, ese es el contorno de esta figura. De ahí el de esta sería este. Es distinto, miren. En la primera utilizaba líneas. 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 Curva. No, perdón. Líneas rectas. Más como líneas rectas eran las que estaba realizando. O perpendiculares. Y en esta estoy utilizando líneas quebradas. De ahí me dice. Explica cuál es la diferencia más evidente entre los dos edificios. La primera que es. Este edificio es más moderno y este es un edificio más antiguo. Explica qué sensaciones te produce cada uno. O sea, esas serían las sensaciones. Que este es más moderno y este es más antiguo. Ahora, cuál es la diferencia? Que en la primera se utilizan líneas que líneas rectas o perpendiculares. Y en el segundo se utilizan líneas quebradas. Vamos haciéndolo, pues. Gracias por ver el video. 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 Este. Sí, ya. Le falta. ¿Qué le hace falta? Lo de escribí. Explique cuál es la diferencia más evidente. Ok. ¿Cuál era la diferencia más evidente entre los dos edificios? Que el primero utilizaba líneas rectas y perpendiculares. Y que en el segundo se daba lo que eran las líneas quebradas. Y de ahí abajo, ¿cuál era la sensación? Que el primer, la primera imagen, o sea, el primer edificio es un edificio moderno y el segundo es un edificio antiguo. Eso es lo que debe escribir. Bien. Luego ya nos adentramos con el tema del día de hoy, que es el tema del dibujo. ¿Cuál es el tema? El dibujo. Lo cual permite al artista transmitir sus emociones e ideas. Por su forma, ¿cómo van a ser las líneas? Vamos a tener el siguiente tipo de líneas. Línea recta, o sea, curva ondulada, que es esta, la de espiral, mire, la quebrada o poligonal, y tenemos una línea mixta. Entonces aquí también podemos identificar que pueden ser líneas quebradas, líneas mixtas. Ahora, por su posición, o sea, cuando estamos hablando de una recta, pueden ser horizontal, vertical o inclinada. En este encontramos horizontal y vertical y también inclinadas aquí en los pasamanos. Bien. Estos son de acuerdo a su posición, la línea se va a clasificar. O sea, la línea recta se va a clasificar en horizontal, en vertical y en inclinada. Vamos copiándolo. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, ahora, por su relación con otras líneas, las líneas pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares y por su relación con la circunferencia pueden ser tangente. Que tangente es cuando toca un punto de la circunferencia. Por ejemplo, si esta línea choca con esta de acá, entonces aquí es tangente porque ya está tocando esta circunferencia. Y el diámetro es cuando se unen dos puntos opuestos de la circunferencia y que pasa por el centro del círculo. Por ejemplo, este es el diámetro. Acá, mire, aquí está el centro de la circunferencia y pasa la línea por acá. El radio es la parte del centro del círculo que a cualquiera de los puntos del círculo a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Parte del centro, o sea, esta línea está unida con el centro y aquí está el radio. Igual, lo copiamos. Bien, esto es referente a los tipos de líneas que se utilizan para elaborar dibujos. Estamos hablando del dibujo. ¿Ok? Escuchando, lo estoy diciendo. Bien, bueno, pues trabajando. ¿Está llevando? Gracias. 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 Muy bien, David. Entonces aquí tenemos los ejemplos de algunos dibujitos. Por ejemplo, en este utilizan lo que son líneas, aquí ven, líneas quebradas, están líneas quebradas, miren, o poligonales. También acá tenemos líneas mixtas, curvas, miren, estas son perpendiculares, o sea, son líneas de acuerdo a su orientación, pueden ser rectas, usted le puede decir que son paralelas o que son perpendiculares, como en esta, igual aquí ven, son perpendiculares, acá ven, y también pueden ser paralelas las líneas aquí, depende de cómo usted lo interprete. Bien, instrumentos para que podamos dibujar, ¿cuáles son los instrumentos? Pues no hay normas que indiquen al artista con qué instrumento debe dibujar, pero sí tenemos una lista de instrumentos que nos ayudan a facilitar la actividad del dibujo. Bueno, son la creatividad, el estilo personal y su necesidad expresiva los que llevan a elegir determinada solución. Las siguientes son algunas opciones, ¿cuáles son las opciones que tenemos? El lápiz, el grafito, recurso monocromático que permite realizar detalles minuciosos y se corrige con facilidad. También tenemos el carboncillo, perdón, que es un instrumento para trabajo monocromático que permite el esfumado y conseguir contrastes de luz y sombra. Usted lo difumina. El crayón pastel seco, recurso policromo que ofrece mucha intensidad y una amplia gama de colores fáciles de mezclar entre sí. Él o la artista transforma la realidad en líneas, luces y sombras. Esto significa que es capaz de extraer en dos dimensiones el objeto tridimensional que observa. El soporte es sobre la superficie que usted dibuja, ya sea sobre un papel, sobre una cartulina, un lienzo de tela, o puede ser también en la misma pared o los metados murales los hacen en paredes, ya sea en piedra. Bueno, copiamos. Desde acá los instrumentos para dibujar y luego copiamos la siguiente diapositiva. Vamos. Gracias. 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 ¿Finalizó ya? Sí. Ok, entonces aquí tenemos ahora lo que son los instrumentos que podemos emplear. O sea, son opcionales. No es que obligatoriamente usted debe realizar el dibujo de esta manera. Pero si yo vengo y le digo, fíjese que necesito que me elabore un dibujo con lápiz, donde utilice lápiz, le estoy dando un instrumento ya en específico. Pero si yo le digo, bueno, hágame un dibujo donde utilice lápiz, donde utilice un crayón pastel y utilice el carboncillo o qué sé yo, qué tipo de material, entonces ya queda como elección suya. Bueno, lo vamos a copiar, la información de cada uno de los instrumentos que necesitamos para realizar un dibujo. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.